Con el espejo. Es mucho más cómodo. ¿Está bien? ¿Me metas? Mucho más cómodo de la cual el espejo. Pero, ¿no has dicho agua? ¿Tienes tu agua? ¿Debería? Es que mis pies se manobotan agua. O sea, no se puede que no sea otro agua. Tienes que utilizarla. ¿Cierra? ¿Otro el truco? Ok. Muerde. Para sacar la saliva. Y ahora, voy a usar por ejemplo del tripulador. Me gusta mucho el troll. El troll. Abre, padre. Dale. Abre. 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 Ya comprobó ahí. Ahí. Ok. Ok, señores, miren el lateral izquierdo. ¿Está bien caído? Eso es dangerous. Hay que quitarlo porque ese es el ángulo de la...